Hasta cuando te sigo desperdando Tú solo llamas, que de una yo ahí le caigo Yo no sé el mañana, pero tú me pasas pensando Quieres que nos la aprendamos, quieres que la vean brillando A ti, canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puta de Lambo y ese tosito rico de Lambo Dice que yo me muero mañana, mi chupita es la única Te arrojo después manda marihuana, no te tengo mi música Me enamoré de una puta, y créeme ya no me enamoró Mi único amor es la plata, y me dejó más pachero solo Ser el capitán de Tola, ser el projero de estar solo Muchas quieren de mí, pero na, 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 pues mami Ando pa' ti, canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando Talo como la puerta de Lambo y ese tosito rico de Lambo Ando, millones contando, con el cura atando En el distrito bacaneando, y en las rocas lo andamos raggedeando Y los chiles mirándose, todas las mujeres mojándose Estoy en la mira, no lo sé, no lo sé, solo sé que ando pa' ti Canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando Talo como la puerta de Lambo y ese tosito rico de Lambo Dicen que yo me muero mañana Mami, tú viste la única Te arreglo de acuerdo con manda marihuana Y siéntese con mi música Ayer lloré por una puta Y créeme, mujer, ya no lloró Lo único que pienso en dineral Pichazo, déjame saló En serio me gusta la pistola Yo conco trilo, mami, de oro Subí pa' la foto, ahorita arranja Yo conco trilo, mami, de oro El murcielo, mami Ando, millones contando Todas las bandas gastando En el distrito bacaneando, y en las rocas lo andamos raggedeando Y los chiles mirándose, todas las mujeres mojándose Que estamos en la mira Solo sé, no lo sé, solo sé Ando, 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 ando Hasta cuando Te sigo despertando Tú solo llamas Que de una ya y le caigo Yo no sé el mañana Pero tú me pasas pensando Quieres que no las blendemos Quieres que las ven brillando Pa' ti Cansiones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puta de Lambo Y ese totito rico de Lambo Dice que yo me muero mañana A mí tú quitaes la única Te revuelto por más de marihuana Y dónde te dejo mi música Me enamoré de una puta Y créeme ya no me enamoró Mi único amor es la plata Y me doy más pachero solo Ser el capitán de Chola Ser el profeero de estar solo Muchas quieren de mí pero na, na, na Pues mami, estoy patinando Ando, pati, canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puerta de Lambo Y ese totito rico de Lambo Ando Millones contando Con el cura atando En el distrito bacaneando Y en las rocas las andamos raggedeando Y los giles mirándose Todas las mujeres mojándose Todas las mujeres mojándose Que estoy en la mira Solo sé No lo sé Solo sé Que ando pati Canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Parrojamos la puerta de Lambo Y ese totito rico de Lambo Dice que yo me muero mañana Mami, tú viste la comunica Te arrojamos la comanda marihuana Y siéntete con mi música Ayer lloré por una puta Y créeme, mujer, ya no lloré Lo único que pienso es dineral Piche eso, déjame solo En serio me gusta la pistola Yo tengo trilo, mami, te oro Si mi pala fue toda esta ranja Pero te quieren dejar irnos más El murcielo, mami Ando Millones contando Con las bandas bastando En el distrito bajaneando Y en las rojas las andamos raggedeando Y los giles mirándose Todas las mujeres mojándose Que estamos en la mira Nada Solo se, no lo se, solo se Solo se Andando, andando, andando Quiere que nos la blendamos Quiere que la vean brillando Pa' ti, canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puta de Lambo Y este totito rico es de Lambo Dice que yo me muero mañana Mi chupita es la única Te arrojó después manda marihuana ¿Dónde está con mi música? Me enamoré de una puta Y créeme ya no me enamoró Mi único amor es la plata Y mi mamá para llorar solo Ser el capitán de Tola Ser el profeero de estar solo Muchas quieren de mí pero na, na, na Pues mami, estoy pa' ti enamorando Andando pa' ti, canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puta de Lambo Y este totito rico es de Lambo Ando, me viene contando Con el cura atando En el distrito bacaneando Y en las rocas lo andamos raggedeando Y los chiles mirándose Todas las mujeres mojándose Que estoy en la mira Solo sé, no lo sé Solo sé que ando pa' ti Canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puta de Lambo Y este totito rico es de Lambo Si mi padre fue toda el terrán Si mi padre fue toda el terrán La gente quiere dejar en el ma Ja ja Uh El murciélago mami Ando Millones contando Todas las bandas batando En el distrito bajaneando Y en las rojas lo andamos rajeando Y los que le envidiándose Todas las mujeres mojándose Que estamos en la mira Solo sé, no lo sé, solo sé Ando, ando, ando Hasta cuando Te sigo desperdando Tú solo llamas Que de una yo ahí le caigo Yo no sé el mañana Pero tú me pasas pensando Quieres que nos las blendamos Quieres que las ven brillando A ti, canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puta de Lambo Y ese tosito rico de Lambo Y si es que yo me muero mañana Mi chupita es la única Te arrojamos después, manda marihuana Y no te tengo mi música Me enamoré de una puta Y creemos ya no me enamoró Mi único amor es la plata Y me dejó más pachero solo Ser el capitán de Tola Pero prefiero estar solo Muchas querés de mí, pero na, na, na Pues mami, estoy pa' ti enamorando Ando pa' ti, canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Talo como la puerta de Lambo Y ese tosito rico de Lambo Ando, me vienes contando Con el furia atando En el distrito bacaneando Y en las rocas lo andamos raggedeando Y los chiles envidiándose Lloré por una puta Y créeme, mujer, ya no lloró Lo único que pienso en dineral En el distrito bacaneando Y en las rocas lo andamos raggedeando Y los chiles envidiándose Todas las mujeres mojándose Que estamos en la mira Que de una yo ahí le caigo Yo no sé el mañana Pero tú me pasas pensando Quieres que no la aprendamos Quieres que la vean brillando Pa' ti, canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Talo como la puerta de Lambo Y ese tosito rico de Lambo Y si es que yo me muero mañana Pa' mi chupita es la única Te revuelto pues manda marihuana Y no te tengo mi música Me enamoré de una puta Y créeme, ya no me enamoró Mi único amor es la plata Y me he tomado el chero solo Ser el capitán de Tola Ser el peor, pero estar solo Usa que eres de mí, pero na, na, na Pues mami, estoy pa' tu enamor Ando pa' ti, canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Talo como la puerta de Lambo Y ese tosito rico de Lambo Ando, me vienes contando Con el cuiratando En el distrito bajaneando Y en las rocas lo andamos raggedeando Y los chiles envidiándose Pa' la mujer mojándose Que estoy en la mira Solo sé, no lo sé Solo sé que ando pa' ti Canciones cantando Me gusta la pistola Yo tengo un cuadril Y los chiles envidiándose Pa' la mujer mojándose Que estamos en la mira Solo sé, no lo sé Solo sé que ando, 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 ando Hasta cuando te sigo despertando Tú solo llamas Ya se revuelto Se revuelto pues manda marihuana Y no te dejó mi música Me enamoré de una puta Y créeme ya no me enamoró Mi único amor es la plata Y me dejo más parcero solo Ser el capitán de chola Ser el proferido, estar solo Usa que rende mi pero na' 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 Ando pa' ti, canciones cantando Pa' que tú y te me vayas mojando Talo como en la puerta del Lambo Y este todito rico del Lambo Ando, millones contando Con el fira atando En el distrito bajaneando Y en las rojas lo andamos raggedeando Y los quiles envidiándose Con cada mujer mojándose Que estoy en la mira Solo sé, no lo sé Solo sé que ando pa' ti, canciones cantando Pa' que tú y te me vayas mojando Talo como en la puerta del Lambo Y este todito rico del Lambo Dicen que yo me muero mañana Mami, tú viste la comunica Te revuelto como anda marihuana Y siéntete con mi música Ayer lloré por una puta Y créeme, mujer, ya no lloré Lo único que pesó en dineral Picha eso, déjame solo En serio, me gusta la pistola Yo tengo un cuadrillo, mami, te oro Si me pongo de fotos a la taranja Pero te quieren dejar ir nomás No me siento No me siento No me siento No me siento En el distrito bajaneando Y en las rojas lo andamos raggedeando Y los giles envidiándose A las mujeres mojándose Que estamos en la mitad Solo sé, no lo sé, solo sé Andando, andando, andando Hasta cuando Te sigo desperdando Tú solo llamas Que de una yo ahí le caigo Yo no sé el mañana Pero tú me pasas pensando Quieres que nos la aprendamos De querer Que la ven brillando Pa' ti Canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puerta del Lambo Y ese tosito rico del Lambo Y si es que yo me muero mañana A mí tu pita es la única Te revuelto pues manda marihuana Y no te tengo mi música Me enamoré de una puta Y créeme ya no me enamoró Mi único amor es la plata Y me llamo a carcero solo Ser el capitán de Tola Ser el profeero de estar solo Muchas quieren de mí pero na, na, na Pues mami Ando pa' ti Canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puerta del Lambo Y ese tosito rico del Lambo Ando Millones contando Con el furia atando En el distrito bajaneando Y en las rojas lo andamos raggedeando Y los killés envidiándose Todas las mujeres mojándose Que estoy en la mira Solo sé, no lo sé Solo sé que ando pa' ti Canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puerta del Lambo Y ese tosito rico del Lambo Dice que yo me muero mañana A mí tu pita es la única Te revuelto pues manda marihuana Y no te tengo mi música Ayer lloré Y por una puta Y créeme mujer ya no lloré Lo único que pienso es en dineral Picha eso, déjame salo En serio me gusta la pistola Llego un cuadrilo, mami de oro Si mi pala fue toda la taranja No te quieren dejar de nomás Jajaja El murciélago, mami Ando Me llenas contando Todas las bandas batando En el distrito bajaneando Y en las rocas lo andamos raggedeando Y los killés envidiándose Todas las mujeres mojándose Que estamos en la mira Solo sé, no lo sé Solo sé que... Ando, 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 ando Hasta cuando Te sigo despertando Tú solo llamas Que de uno yo ahí le caigo Yo no sé el mañana Pero tú me paso pensando Quieres que no las blendamos Quieres que las vean brillando A ti, canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Te arrogramos la puta Lambo Y ese tosito rico Te lampo Dice que yo me muero mañana Mi chiquita es la única Te arroja después Manda marihuana ¿Dónde te dejo mi música? Me enamoré de una puta Y créeme ya no me enamoró Mi única amor es la plata Y me dejó más pachero solo Ser el capitán de esta olla Ser el propiero de estar solo Pusas que rende mi pero na, na, na Pues mami Estoy pa' ti una mano Ando pa' ti Canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Talo como en la puerta de Lambo Y ese tosito rico es de Lambo Ando Me vienes contando Con él fui adaptando En el distrito bajaneando Y en las rojas lo andamos raggedeando Y los quiles envidiándose Con cada mujer mojándose Que estoy en la mira Solo sé, no lo sé Solo sé que ando pa' ti Canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Talo como en la puerta de Lambo Y ese tosito rico es de Lambo Dice que yo me muero mañana Mami tú viste la comunica Te arroja después manda marihuana Y siéntete con mi música Ayer lloré Por una puta Y créeme, mujer, ya no lloró Lo único que pensó en dineral Picha eso, déjame saló En serio me gusta la pistola Yo me encontré los mami de oro Si mi pala fue toda el terran Pero te quieren dejar en la ma Ja ja El murciélago, mami Ando Me lleno contando Con las bandas batando En el distrito bajaneando Y en las rocas lo andamos tragediando Y los giles envidiándose Todas las mujeres mojándose Que estamos en la mira Solo sé, no lo sé Solo sé que ando pa' ti Hasta cuando Te sigo desperdando Tú solo llamas Que de una yo ahí le caigo Yo no sé el mañana Pero tú me pasas pensando Quieres que nos las blendamos Quieres que las ven brillando A ti Canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando No, no, no Claro que me la aportan How I feel They don't see what I'm hiding Behind the walls, inside What's wrong with my mind? I can't see anything I find When I look at myself I see nothing good I see all the flames Lambo y ese tortito rico de Lambo Dice que yo me muero mañana A mí tu pita es la única Te arroba después manda marihuana ¿Dónde está con mi música? Me enamoré de una puta Y créeme ya no me enamoró Mi único amor es la plata Y me doy más pachero solo Ser el capitán de todas las Ser el profero está solo Usa que eres de mí pero na, na, na Pues mami Estoy pa' ti enamorando Ando pa' ti Canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Tengo como la puerta de Lambo Y ese tortito rico de Lambo Ando Ando Millones contando Con el cura atando En el distrito bacaneando Y en las rocas lo andamos raggedeando Y los giles envidiándose Todas las mujeres mojándose Que estoy en la mira Solo sé, no lo sé Solo sé que ando pa' ti Canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Pero que amo la puerta de Lambo Y ese tortito rico de Lambo Dice que yo me muero mañana A mí tú viste la única Te revuelto con más de marihuana